Dice Lulo que cuando llegó la volqueta iba a descargar, pero como están sacando de allá donde hay un montón de lodo, entonces como la cosita esa se traba, entonces él se baja y se pone enfrente de la volqueta y le pegó una piedra. Cuando le pegó la piedra, todo el agua que venía ahí presionada le cae, sí, todita. Le cayó en la cara y el cuerpo y todo. ¡Qué hombrecito! Y en el lodo, una track se parecía a vallándose a la tienda ahí. Pero sí estuvo bueno. Y no hay cámaras ahí. Nada tan lejos, lastimosamente. ¡Qué pasada! ¿Qué quieres niño oyendo? Entonces, diablo, ¿vos cómo vas ahí? No, yo estoy listo, ya, let's go. Ya, solo para que me la prueben. ¿Everybody go to the Discord? Sí, sí. ¿Qué la prueba de ahí? Yo lo tengo. Pero... Imagínense, imagínense llenados en brutos ahí esto. No ha mandado a computador. Ah, ya les digo yo. En la baña, todo comienzo. Ajá, si no, así no hay baña. ¡Milagro! ¡Ah! Me parece a mí como lindo. Sí, como no. Se parece como yo, como yendo. ¿Cuántos años con los niños ya no saben? Y mire, ya, hasta que terminen todo. Pues sí, papá, ¿qué crees que uno por uno vamos a ir? ¿A dónde? Todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Vamos a ver, espere. Vamos a ver si le miras. ¡Ay! Si ya empezamos, ¿qué no? Sí, Samina. Ahí está su tío. ¡Uy! Vamos, hay que chambrar. ¡Ay, qué! ¡Qué nulito! ¿Y a Juli le caigo, mamá? Sí. Dios mío. ¡Ay, qué rico! Acércate la maca, mamá. No, no, no. Aquí ve, aquí ve que me ponga la maca. Pero tú ahí, y para la vuelta. ¿Le gusta la pizza? ¿Qué? Julio se bañó de lodo. Sí, mamá, qué pato. ¡Ay, vos también! Ahí va. Pero si es al otro lado, no creo que... No, no, no lo vamos a ver. Pero si lo vio Lulo, ¿por qué? ¡Ah, marica, bonita! ¡Piri! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Luego se baja. Mira tú, mi hija. ¡Ay, cómo se acochina! Sí, 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 sí. ¡Mire, el pollo! Espérame, todavía la tiene que subir. Sí. No, antes de subirla, eh. Ah, al abrirla. ¡Mire, el pollo! ¡Ve que sí se miraba! ¡Ve que se me olete, camarón! No tiene por ahí. No mira. Pero a ver si le abrió el otro lado. Ahí va, ahí va, ahí va. Para el que ha visto Lulo, tuvo que haber sido de este lado. O si no, tomamos valida y como que el hombre lodo. ¡Oh, mi lodo! Ya se bajó. Ahí ya se había bajado. ¡Ay, Dios! Ah, pero es que fue la de atrás. ¡Obvio! No, que está adelante, vecino. No, es que yo pensé que iba a dar la vuelta así de este lado. Ahí tuvo que haber salido, después que llenó de lodo, porque Lulo vio todo. ¡Ve que hasta en la esquina! ¡Mmm! ¡Esta! Va, ahí ya salió. Pero el día se había bajado. Ya le dio un negro ahí. No, no. Corriendo, le dio. Ahí, 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 ahí. Ahí fue a recoger una piedra. ¡Ay, qué lindo! ¡Ahí! ¡Ahí se regresa! ¡Oye, me está de lente, mire, camarón! ¡Ahí va! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Pero él no sale en carrera, va. ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No sale en carrera, va! ¡Mire, tampoco! ¡No sale, va! ¡Yo aquí estoy viendo mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Ay, chuga! ¡Quita esta betella! ¡Quita esta! si hubiera habido una cámara más cerca hubiera estado mejor todavía es casi bien jugadito yo no hubiera esperado eso la verdad no lo hubiera esperado igual que la chava yo no lo veo mucho es que como es la sombra de la red negra ahí va para subirse al otro lado solo la sombra negra de mira creo que nadie como viene pobrecito 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 no ay pero que era maya cachueva estaba tratando de recatar la chiquita ah entonces había de los mismos las diferencias donde está la chiquita vamos si son seis hay que bajarle unos tres o cuatro por lo menos No, todavía no, pollo. ¿Cuál de todo? Porque Yance también va a ser una torreja, dijo. Ah, pero que llevan las tres. ¿Eso? ¿Y esto? ¿Uno lo vamos a comer nosotros? Yo creo que... Tu mamá que está acostumbrada a comer salpones de arroz, mandarle un montón de los que ha hecho el chapo. No, 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 no. ¡Pollo! ¡Pollo! Ya viene el pan de torta, si quiere hacerlo de nuevo con este pan. Mira está la diferencia de... Así el pan de torta. Ahí no, yo tengo la curva que es así, yo me voy a hacer de nuevo. Tiene un plazo diferente. Yo le digo todavía, si les puedo esperar que venga el pan bueno. Ahí no, no vias tan creña ni vias tan... Quieres, más chino. Qué rico, qué rico, me... ¡Hola! ¿Ya partimos? ¿Pedeamos? Sí, pero para un cuchillo de tierra. No, mire ve, este huele más a huevo. No es el propio original. Pero pues iba yo ahí fui a comer... Este es medio macho, sí, güey. Venga, el parecía como un marquesote, así bien poroso. ¿Qué quieres? ¿Qué dice pan? San Martín. Ah, ahí no hay tampoco. No, pues no. Pero hay en la tecleña, hay en... Gracias. Mire ve, hasta para hacer la torreja bien hecha y todo ve. Es así, tiene que... No, mire, mire. No, mire. ¿Una otra vez las hacemos? ¿Una cama? No, mire. Vamos a ver a la otra. Gracias, pues. Pero lo bueno es que ya se va a estar aquí. Ajá. ¿Ya llevaron el pan, mamá? Sí. ¿Quién lo llevó? ¡Tama! 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 ¡Sapo! 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 ¡Besci venia a ver esto! ¡Besci venia a ver esto! ¡Besci venia a ver esto muchas veces! no lo probé no creo que le quedó bien le quedó con nosotros ¿qué es esto? me quedo con nosotros viéndolo bien, sapo, para hacer tu retrato sello a María aplastada, negra, horrible ¿y estos son? ya estuvo supuestamente qué rico está ese pan este sí está rico este sí me gusta a mí pan de yema con leche con leche qué diferencia obvio ¿cuál es la salvación del chiquilín? chiquilín, ¿qué le hiciste? y esta desgracia ¿qué más le echó el chiquilín? que de allí sacó todo lo de adentro que estaba crudo lo sacó y lo empezó ah, ok pero todavía se le siente un poquito pero sapo va a así que le arruinaron su trabajo ¿cuál trabajo? ahí viene, viene, viene sapo ya sabe que le arruinaron su trabajo o va ¿la chiquilín fue en mi no? sí, no, la chiquilín me lo pino es que a hacer todo pero todavía se puede hacer más sí, se puede recansar también se puede, se puede recansar pero no sé por qué me quedaron deshecho así, ve además sólo así con una piedra la piedra de molerse es posible no sé por qué me quedaron amargo sapón no, está amargo también tiene mucho de carne tiene mucho de aquello que dijimos tiene mucho de aquello pero como está más aguadito tal vez queda mejor que la de sapos no, sí queda mejor pero no sé a él mismo a él mismo a él mismo le gustó disimula ya que está rico no, de esto no, de esto no, no te lo hizo pues no, es que es tan rico que se le siente el azúcar cree que recata chiquilín aquí lo va a poner al horno a mi abuelita aquí lo va a poner al horno a burle porque el horno el horno ya no tiene casi fuerza por eso ahí está la lata abajo ahí está la mexicana ay, seco, seco no sé en qué estás cuchicuchi te miro una cara preocupado ya papá no, hermano preocupado no mira, solo vos faltas papá sí lo que pasa es que yo soy lento el que dijo que era lento por segundo oiga, cuchicuchi él entra en todo dice me consta empieza a las 8 y termina a las 3 dice hola, seco respeta a mi hombre gracias pero en ese punto creo que no si es así, no si es así, no imagina cuántas horas duras pero vos no sabías a qué refería él que empezaba a las 8 y termina a las 3 pero no de eso no de eso otra cosa no, yo también de otra cosa de que se imagina usted nada ajá de qué cree usted cuchicuchi cuchicuchi venga, le voy a decir de qué venga, pues venga va, entonces empieza a las 3 empieza a las 3 y termina a las 8 ya se le venga le voy a decir también a usted para que porque esta bicha no sabe entretengámoslo para que le quede más el aceite va vení pues vení pero es que vos no te comienes a saber estas cosas Nayeli porque son cochinas entretengámoslo para que le quede más el aceite va, cuchicuchi entonces usted dice de que comienza a las 8 y termina a las 3 de la mañana de 8 de la tarde de la tarde de la mañana entonces usted está hablando de trabajar que entra a las 8 y que sale a las 3 ah era AM pero PM al final y a veces en invasión se hace el tiempo oh ok entonces eso es lo que nosotros no habíamos entendido seco no habíamos entendido nosotros si la Bessi está emocionada diciendo de que así va a cambiar el window la Bessi la Bessi emocionada que según ella dijo este ya es mío el seco y el seco diciendo a lo mejor le di paz decía el seco pero no el seco yo se le gustaba que ya estaba contenta ya estaba contenta vaya seco mira está con la Jocelyn cree que nada ajá yo tranquila yo tranquila porque ya ya se ya ajá oiga lo que dice lo que dice la Bessi che es seco espere en otro video vamos a ver que tal va a todo